... Primero tengo que decirle que es un enorme placer volver a verlo. Bueno, es un gusto estar aquí, verlos a todos ustedes, porque todo lo único de comunicación que teníamos siempre fue por medio de... de computer, teléfono, pero y estar en esta carrera es interesante porque el circuito Rafael es top en Argentina, justo junto al de Buenos Aires. Y a su vez también yo he vivido, Rafael, cuando tenía corta edad, pero no recuerdo todavía. Y ver una categoría que realmente hoy ha mostrado toda su potencia, al ver la cantidad impresionante de gente que viene, que habla muy bien del nivel de la categoría, el respeto de la gente por la categoría, por los pilotos y los automóviles. Están trabajando muy, muy bien técnicamente y hay muy buenos pilotos. Entonces se ve en esta clasificación que fue bastante interesante. Lo observaba que estaba atentamente mirando. ¿Qué fue lo que más le llamó la atención en la recorrida que pudo haber hecho? No, quería ver el comportamiento de ellos en el rebufo, o sea, cuando van siguiendo. Ver qué diferencias daban favor y ver también cómo estratégicamente jugaban para tratar de no regalar posiciones y luchar hasta el último. Hoy hablamos mucho en el automovilismo nuestro y los pilotos nos dicen de lo que le cuesta ir a un vehículo pegado al otro. Bueno, es que hay una cosa que es fundamental. El automóvil que va adelante está separando el aire, está creando turbulencia, y los gases de escape también tienen una cierta temperatura que crean también unas variaciones de densidad no simétrica. y esto crea problemas a quien sigue para poder superar. Pero uno puede acercarse hasta un punto, gana por esta posibilidad de tener un aire no tan pesado, sino menos denso, digamos. Pero cuando hay que pasar es otra cosa, hay que ya encontrar una diferencia de potencia para poder hacerlo, pero cuando los motores son muy similares no se puede hacerlo. Hoy tenemos un automóvilismo argentino que es muy similar en cuanto a las piezas, el neumático, los elementos que son todos iguales para todas las marcas. Bueno, eso marca también la competitividad, que es lo que interesa a la gente. Cuando gana siempre el mismo piloto no gusta nada. O sea, al inicio sí, después cansa hasta los menos seguidores del piloto. Pero cuando no se sabe quién va a ser el primero, no se sabe quién va a ganar, eso crea un aumento en la pasión de la gente que gusta la categoría, les gusta seguir los pilotos, y crea una atracción grande que nos ayuda. Y usted que fue parte de la Fórmula 1, ¿cómo manejó la Fórmula 1 eso en estos tiempos? Deber ganar siempre al mismo que estábamos acostumbrados, por ejemplo, Hamilton. Bueno, es un error. Que tendría que verse... Yo lo que dije siempre, no entiendo cómo, cuando había un equipo que ganaba 4 o 5 campeonatos, cambiaban el reglamento. ¿Cómo se dejó 9 años sin cambiar el reglamento? Entonces, 8 o 9 años, o sea. Pero esto lo que para mí me define que... Se necesitan cambiar los reglamentos, como hacía Eccleston, cada 4 años para que... Pero reglamentos donde ya no esté siempre favorecido quien tiene la mayor potencia. Y se ve lo que sucede con Mercedes, que en el momento en que no tuvieron la experiencia sobre el trabajar en el efecto suelo, y cometieron un error en esa parte, además hicieron todo muy a costo, la resistencia al avance de las ruedas posteriores es mucho más grande porque no hay deflexión de parte de la carrocería para que la rueda esté al menos cubierta, que reduzca la resistencia al avance. Y ya se queda corto con la potencia. ¿Ve algún favorito en esta primera parte, de acuerdo a lo que vio? En la Fórmula 1. Sí. Yo pienso que es Stappen y Leclerc. Pero veremos. Hubieron roturas de motores en los dos equipos. Y veremos cómo van a seguir funcionando los motores. Y cómo van a seguir funcionando los automóviles. Yo pienso que como chasis directamente aerodinámica, el Red Bull sigue siendo el mejor. Pero están cortos unos 40, 50 caballos respecto a Ferrari. Y hoy Ferrari recuperó esa potencia que no podía tener. Y Ferrari está ahora luchando por la punta otra vez. La pelea Verstappen-Hamilton que hemos visto, que fue bastante vertiginosa, ¿potenció el igual a la Fórmula 1 en cuanto a nivel de popularidad? Tal vez había caído un poquito. Sí, porque cuando se sabe quién es el ganador, ya a la gente no le interesa. O sea, después de tres años que gana siempre el mismo, ya la gente sabe que no hay nada para hacer y ya pierde el interés. La última. ¿Está al tanto del automovilismo argentino? ¿Lo sigue? Sí, sí. Sí, sí. Lo estoy leyendo desde allá. Y veo también este... Esperemos que este chico con la Pinto pueda lograr buenos resultados para ver si consiguen este interés en algún equipo para llevarlo. y también que consiga la parte económica para poder cubrir el costo de la categoría. Porque ahí seguimos los argentinos soñando en eso, ¿no? De tener un piloto en la Fórmula 1 que parece tan lejano. Bueno, no es que no hay que soñar, hay que invertir. Si no hay inversión, no hay piloto que llegue. Así que esto es muy simple. Lo difícil es encontrar al piloto, pero cuando el piloto está, se tiene que invertir. Porque la Fórmula 1 es una cosa muy costosa. Y siempre se necesita esa inversión, como lo hicieron el gobierno del general Perón, lo hizo con Fangio, y el automovilismo argentino lo hizo con Reutemann. Y ambos pilotos llegaron. Fangio fue un excepcional que todavía sigue marcando historia. Y Reutemann también fue un gran, grandísimo piloto y logró resultados muy importantes. Pero fueron grandes inversiones, una parte del gobierno argentino y la otra, una parte de la parte del Autónomo Club. O sea, si no volvemos a eso, es muy difícil. Lamentablemente, pues, tienen muy buenos pilotos. Y el caso, por ejemplo, de Guerrieri, López, y otros pilotos más, Gironami ahora también, tuvieron la suerte al final de que las fábricas los contrataron. Y esto les permitió llegar adelante, pero no en Fórmula 1. La última y no lo molestó mal. ¿Hoy la esperanza la ve en Colapinto? Si es que aparece esa inversión. Bueno, Colapinto, para mí, todavía le queda demostrar este campeonato. Tiene que llegar a la Fórmula 2, tiene que ganar el campeonato de Fórmula 2, y tiene que invertir bastante dinero para que él pueda ganar la Fórmula 1. Por lo tanto, lo veo un poco complicado. No digo imposible, porque nada es imposible en esto. Es una cuestión de interés, de poner, como hubo en el tiempo, en los años 50, de poner pilotos en la Fórmula 1, y que hicieron, que dieron grandes resultados. Y también en el tiempo del Otome Club con Reutemann. Pero después se cortó, no hubo inversiones. O sea, cuando no se pueda, no se puede. No hay obligaciones para hacerlo, pero si se quiere hacer, se tiene que invertir. Lamentablemente es difícil decirlo, pero es real. Es mejor no engañarse y entender la realidad.